Hola amigos, el día de hoy vamos a aprender a proteger nuestra casa con materiales que tenemos en nuestro hogar. Lo único que vamos a necesitar va a ser un tabique rojo. Los tabiques que son como de concreto no nos van a servir porque lo que queremos es utilizar este barro que se mete a hornear y se hace muy duro. Una vez que tenemos nuestro tabique vamos a partirlo en dos pedazos y vamos a proceder a frotarlo uno contra el otro de esta manera. Vamos a seguir haciendo esto hasta que logremos tener la cantidad de polvo suficiente para ponerla donde necesitamos proteger. Se va a quedar un polvo más o menos como este. Una vez que ya tengamos nuestro polvo vamos a necesitar cargarlo sosteniéndolo entre nuestras manos pronunciando la siguiente oración. Una vez que ya tengamos nuestro polvo cargado vamos a pasar a ponerlo en las entradas de nuestra casa. Vamos a colocar una línea de polvo debajo de cada entrada que tenga nuestro hogar. Especialmente colócalo debajo de tu puerta principal, tu portón, las ventanas que den a la calle y si tienes puerta trasera también colócalo ahí. Este pequeño tip que te acabo de dar está basado en la magia natural o magia que se lleva a cabo utilizando los elementos de la tierra que son el fuego, tierra, aire y el agua para nuestro beneficio. Este tip sirve especialmente para proteger contra personas que no sean deseadas en tu hogar, como gente que se dedica a robar las cosas ajenas, pero también protege sobre visitas que no sean deseadas. Es algo como más light. Si por ejemplo te visitara una tía tuya que nada más viene a echar chisme, es muy probable que al pasar el umbral donde hayas puesto este polvo comience a sentirse incómoda o se sienta fatigada o cansada porque protegiste tu hogar en contra de estas personas. No te preocupes, no le va a pasar nada, se va a sentir bien en cuanto se salga de tu lugar. Espero que este video te haya sido muy útil. Coloca aquí abajo protección con tierra para saber que llegaste hasta este punto del video. Voy a estar mandando saludos concretos a las tres primeras personas que compartan este video en Facebook. Te dejo aquí abajo la dirección de mi blog para que encuentres este artículo y muchos más. Comparte este video con quien tú creas que le puede ser de ayuda y que tengas una muy buena semana. Bye.